hola chicos qué tal cómo están el día de hoy vamos a aprender a hacer este cuello sport tiene su vuelta ahí y la parte del escote espalda termina empezamos listo acá tengo todas mis piezas cortadas tengo mi cuello que son dos piezas una fusionada con tricotex y la otra no tengo mis dos delanteros uno para cada lado y tengo mi espalda esta parte que ven acá es la vuelta de mi delantero ahí para que al momento de voltear veamos la cara de mi tela ok ahora el primer paso que voy a hacer es enfrentar cara con cara cara de mi espalda con cara de mi delantero para unir hombros cara con cara y cara con cara voy a unir hombros con costura cerrada primero le pasó máquina recta a un centímetro y luego hacer un remalle junto también voy habilitando mi cuello aquí si ven el cuello tiene una forma cierto es un trapecio bueno esto es un trapecio invertido lo que voy a hacer con mi cuello es enfrentar cara con cara enfrentó cara con cara y yo voy a empezar por la parte más pequeña por acá empiezo de un lado atraque al inicio avanzó 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 llegó a la esquina aguja abajo para que el ángulo se forme perfectamente y continuó hasta el otro lado aguja abajo y regreso a traque al final todo este espacio lo vamos a dejar abierto para que pueda ir por ahí podamos voltear el cuello a cuando vamos a coser a un centímetro desde el borde aquí se pueden ayudar de un guiador un guiador imantado que lo colocan a un centímetro de distancia desde la aguja esto les va a ayudar a agilizar el proceso de costura para que no estén marcando parte por parte y no pierdan tanto tiempo entonces vamos a iniciar de aquí vamos a coser a 2.5 la traque al inicio llegamos a la esquina aguja abajo y volteamos y seguimos cosiendo siempre acomodando el borde de mi telita a traque al final corto los excesos acá yo estoy trabajando con un hilo de otro color para que puedan ver la costura cuando ustedes trabajen en su tela real obviamente lo van a trabajar con el mismo color de la tela aquí ya tengo cosido mi cuellito lo enfrentado cara con cara y he dejado la parte de abajo abierta para poder voltear antes de voltearlo lo que voy a hacer es cortar de esta manera para que no se me haga un bulto y no me moleste entonces corto ahí el cortecito que hago debe tener una distancia a mi costura porque si no se abre todo ahora lo voy a voltear con la piquetera cerrada voy a intentar sacar la esquina para que me quede bien bonita y lo mismo del otro lado listo aquí tengo un lado y aquí tengo el otro ahora vamos a ir a la planchita y vamos a abrir costuras vamos a planchar abriendo costuras esto nos va a ayudar para que al momento de planchar el cuellito la línea la costura de la unión nos quede en el centro ya listo aquí ya uní mi delantero con mi espalda con costura cerrada en los hombros también aproveché en orillar mi vueltita esta parte del hombrito y este costadito de ambos lados ahí están orillados listo aquí en nuestro molde tenemos dos piquetitos uno acá y otro aquí este piquetito el que está a la derecha es el piquetito donde va a doblar nuestro delantero ok para que al momento de colocar el cuello también se vea la cara el otro piquetito es por donde va a terminar el extremo de nuestro cuello siempre nuestro cuello termina unos centímetros antes de nuestro borde porque todo este espacio es nuestro cruce en un lado van los ojales y en el otro lado van los botones ok entonces una vez habilitado nuestro cuellito y nuestro cuerpo lo que vamos a hacer es marcar el centro de mi cuello enfrentando extremo con extremo con un lapicerito que luego se borra ahí marcamos el centro de mi cuello y también vamos a marcar el centro de mi escote espalda juntamos hombro con hombro ahí y marcamos el centro de mi escote espalda ahora también voy a marcar los dos piquetitos listo ahora lo que voy a hacer es colocar mi cuellito la parte que no tiene tricotex va a estar junto a mi cuerpo y la parte que tiene tricotex va a estar arriba entonces voy a juntar centro con centro ahí colocó un alfiler citó y este extremo tiene que llegar acá pero como estoy en una curva tengo que ir juntando borde con borde entonces saca cómodo bien en el centro y voy juntando borde con borde borde con borde la costura de mi hombro que mire hacia la espalda borde con borde y ahí llega a mi marquita el extremo de mi cuello llega a mi marquita coloco otro alfiler citó listo ahora por el otro piquetito es por donde vamos a voltear pero enfrentando cara con cara volteamos por ahí y volvemos a acomodar con las otras dos piecitas voy a volver a colocar el alfiler citó para que ahora coja mis tres piecitas entonces miren cómo queda hombro hombro listo este mismo procedimiento que hice aquí en el delantero lo voy a hacer al otro lado ya está listo Ahí ya le coloqué alfiler a ambos lados y lo voy a voltear. ¿Para qué lo volteo? Para que yo pueda ver por aquí mi costura del hombro. Voy a iniciar del centro, atraque al inicio y voy a coser a un centímetro desde el borde, respetando la curvita que tengo. Aquí. ¿Hasta dónde voy a coser? Hasta la línea de hombro. No tengo que sobrepasar esta costura. Tengo que terminar acá. Lo mismo en el otro lado. Aquí. Hasta el borde. Atraque al inicio, atraque al final. Este espacio que es mi escote espalda lo dejo libre por el momento. Inicio. A un centímetro, atraque al inicio y voy avanzando. Avanzo y voy acomodando mis tres piecitas, mis tres telitas que tengo acá. Que no me quede ningún plieguecito. Y termino aquí. Llego al otro lado. Atraque al inicio. Y voy acomodando hasta el borde. Atraque. Corto. Corto los excesos y ahora sí voy a sacar los alfileres. No me tiene que quedar ningún plieguecito. Ok. Saco los alfileres. Listo. Así me queda. Miren acá cómo me está quedando la vueltita en la parte de mis hombros un centímetro libre. Igual que acá. Esta colita queda libre. Ahora lo que voy a hacer es separar mis cuellos. Y voy a abrirlos. Aquí pueden ver que es donde termina mi costura de mi delantero. Aquí termina mi costura de mi delantero. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir esta costura de mi hombrito. La llevo para la espalda. Ahí. La llevo para la espalda y voy a empezar de acá. Atraque al inicio. Atraque al inicio. A un centímetro acomodando borde con borde hasta el otro extremo. Hasta donde termino mi otra costura de mi otro delantero. Ok. Voy a empezar. Atraque al inicio. Junto borde con borde. Que no se me forme ningún plieguecito. Siempre voy palpando mi telita para que no tenga ningún pliegue. Hasta el otro lado con mi costura del hombro mirando hacia la espalda. Ahí. Listo. Corto el hilito. Y verifico que no haya tenido ningún plieguecito. Miren acá las costuras. Quedan niveladas. Ahí. Y por acá de la misma manera. Me queda todo parejo. Ahora sí. Solamente me faltaría embolsar esta costurita con el cuellito que dejé libre. Pero si se dan cuenta. Si yo lo doblo por acá. Esta unión de mi delantero no me permite voltear mi cuellito. Voy a acomodarlo de esta manera. Y desde donde termina mi costura delantera. A ver, vamos a acercar un poquito la cámara. Ahí. Listo. Desde donde termina mi costura delantera voy a hacer un piquete en diagonal para el centro. Prohibido cortar la costura. Voy a hacer un piquete por acá. Y también voy a hacer un piquete por acá. Ahí. Corto. Y corto por este lado. Ahí está. Voy a cortar por ese lado. Entonces, eso me va a ayudar. Ahora de voltear. Todo esto va a ingresar. Todo esto va a ingresar a mi cuellito. Ahí. Y este va a voltear. Miren. Miren cómo me queda ahí bonito. Los hombritos me tienen que quedar nivelados. Hombro con hombro. Y lo mismo el otro lado. Acá tengo el piquete ya hecho. Acá le voy a colocar un alfilercito para que no se me mueva. Y por este lado igual. Todo este piquete que hice va a ingresar. Va a ingresar para que pueda voltear. Y mi cuellito también voltea. Ahí. Tengo que fijar borde con borde de mi hombrito. Ahí está. Listo. Aquí me quedaría de esta manera. Lo que voy a hacer es con mi prensatela de compensación. Voy a empezar de aquí. Que vendría a ser la costura de mi hombro. Que me lleva hasta acá. Voy a empezar. Atraque acá al inicio. Con el prensatela de compensación de un dieciséisavo. Acá, 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 acá. Hasta aquí. Hasta el otro extremo de mi línea de hombro. Que vendría a ser acá, ¿cierto? Siempre fijando hombro con hombro. Aquí, acá. Atraque al inicio. Atraque al final. ¿De qué se van a guiar de esta costurita que tienen? ¿Ok? Cuando hagan el doblez, no tienen que sobrepasar la costura. Porque si sobrepasan la costura, por aquí adelante la puntada se les va a caer. Y la idea es que pase por aquí encima del cuello también. Aquí ya cambié el prensatela de compensación de un dieciséisavo. No les tiene que quedar un bulto tan tosco. Y así nos quedaría por la cara y por el revés de esta manera. Antes de voltear esta parte de nuestra vueltita, vamos a cortarlo dejándolo en medio centímetro para que la curva se pueda formar bien. Ahí y acá también. Listo. Entonces, esto va a permitir que pueda voltear mejor. Aquí en la esquina no es necesario hacer piquete. Cuando son ángulos de 90 grados, no es necesario hacer piquete. ¿Ok? Solamente con la ayuda de una piquetera cerrada, sacan la esquina. Para que esto no nos quede suelto, vamos a darle una costurita recta, cogiendo ambos sombritos. Aquí. Y lo mismo del otro lado. Hombrito con hombrito y una costurita para que no se mueva. Y así quedaría nuestro cuellito sport. Acá le colocamos un alfilercito para simular los botones. Y hemos orillado todos los bordes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!